Hola a todos, estamos en Menorca, una de las islas del archipelago de las Baleares. Respecto a Ibiza o Mallorca, que son también más conocidas, es menos masificada, pero tiene muchísimas playas y muchísimos sitios para visitar. Las dos ciudades más importantes de Menorca son Mahó, que es la capital, y Ciutadella, que está en la otra punta de la isla. ¡Suscríbete al canal! Ya que hablamos de Mahó, hay que mencionar que tiene el segundo puerto natural más grande de Europa. A propósito del puerto, también mencionamos el de Calas Fons, que está en la ciudad de Azka State. Es un puerto muy caracterizado. Es un puerto muy turístico, muy bonito para visitar, sobre todo aconsejo ir de noche para cenar, porque tiene un paseo marítimo muy bonito y muchos puestos y productos artesanales que vale la pena visitar. Otro punto de interés es la Naveta de Astudón, que es una construcción funeraria prehistórica con más de 3.000 años de antigüedad. Vinibeca es un sitio de interés que aconsejo visitar. Es un pueblo de pescadores que nació a finales de 1.700 y ahora es sobre todo una meta turística. Poca gente vive realmente ahí. Se ve un lugar auténtico, pero muy bien conservado. En Menorca hay muchas fiestas patronales que se celebran sobre todo a lo largo del verano. Yo asistí a la fiesta de San Bartolomé en el pequeño pueblo de Farradías. Es una fiesta de origen religioso, pero lo más característica es la comitiva de la cabalgata, que se celebra en la plaza del ayuntamiento y al son de la banda de música. También merece una visita el Parque Natural de Sabusfera de Asgrau, donde el paisaje es muy diferente del resto de la isla, casi no hay vegetación, y el suelo está formado por pizarra negra. Aquí también se encuentra el faro Favarich, que es el más famoso de los faros de Menorca y que fue construido en 1922. Menorca tiene muchísimas playas y calas. Entre las más famosas, Macarella, Macarayeta, Cala Galdana, Cala Turqueta. Algunas son de difícil acceso, pero si podéis andando o con barcos, vale la pena visitarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!